hoy nos tocó un día bonito para entrar a la montaña en la mañana estaba bastante húmeda pero no llovió una hora, hora y media después de que entré comenzó la lluvia y hay que tener más cuidado cuando esos climas son cambiantes porque estas montañas son de muchos bajos normalmente uno va a las quebradas a las cascadas y bueno por ahí andan por todos lados entonces aquí con una hora, hora y media de lluvia es peligroso por todas las quebradas que hay acá tenemos normalmente avanzan y sucesivamente van recolectando agua unas con otras hasta que llegan a un lugar donde ya definitivamente ya es pesado la satisfacción de haber hecho un recorrido un día como hoy pues nos deja bastante pues entrenamiento más que todo más conocimientos, más práctica sobre todo lo que a uno le gusta que es caminar, andar y ver que se puede tomar en cuenta o notificar o algo extraño que pueda haber o algo natural o lo que aquí hay puede ser que tope con suerte, puede ser que no pero de momento la idea es de entrar y aprovechar todos los indicios de todo lo que hay en la naturaleza pero lo más hermoso también es cuando ya concluye y sale de la montaña en sí falta todavía terreno para para llegar al destino donde entramos pero ya aquí como pueden ver ya estamos cerca del lugar donde dejamos nuestro vehículo lo dejé nuestro vehículo y entonces ya es un alivio para uno saber que que pasó la prueba allá adentro y este lo que queda es recuperarse salir con calma y saber que aquí adentro la pudo haber pasado en algún momento mal pero gracias a Dios este entramos y salimos que es lo fundamental o de entré y salí porque normalmente esto lo hago solo y para mí todavía significa bastante porque aunque sea algo pequeñito o sencillo se requiere de mucho de mucho cuidado hasta una próxima y espero que muchos aprendan de de cosas tan pequeñas como esta y logren disfrutar también lo que uno disfruta aunque ya lugares como estos son muy conocidos pero no sabe en qué momento ese conocimiento puede retornar difícil pero bueno un abrazo para todos los que siguen mi canal a los que participan y ven mi video también a todos los suscriptores ya que algunos les gusta pues estas cosas otros no pero de todas maneras tratamos de hacer lo mejor cada día hay que un abrazo un fin de semana bastante bueno para todos y yo por acá me preparo para salir dirigirme a casa conmigo